Cuba Información Vamos a comentar sobre el último editorial sobre Cuba del New York Times, uno más sobre Cuba de este gran diario norteamericano de referencia cercano al Partido Demócrata y actualmente cercano a la Casa Blanca. Un editorial en el que pide un nuevo paso, en este caso al Congreso de Estados Unidos, en torno a Cuba y en torno a la eliminación de uno de los aspectos principales o al menos en lo simbólico del bloqueo económico y es la libertad para viajar o no poder viajar a Cuba. En este caso está pidiendo que el Congreso del Paso, que finalmente firme una ley para que los ciudadanos, las ciudadanas de Estados Unidos puedan viajar al único país al que no pueden viajar porque se lo prohíbe expresamente una ley de su administración, de su gobierno. Nos recuerda que la ciudadanía norteamericana puede viajar a Khartoum, a Teherán, a Damasco, a Pyongyang, es decir, a las capitales de esos países enemigos declarados de Estados Unidos y sin embargo no lo puede hacer al país con el que ya está teniendo un cierto diálogo, siquiera incipiente, pero al menos en estos primeros meses respetuosos. Cuando estábamos hablando sobre esa editorial del New York Times, también en Juventud Rebelde sacan un artículo que también es titulado así el New York Times, los republicanos y el enfoque hacia Cuba. Y entonces ellos también hablan sobre el mismo tema, pero es de un ciudadano, un tal Carlos Gutiérrez, que fue ex dirigente también de una empresa internacional, la Kellogg, que es lo que hacen los desayunos. Y entonces él también está pidiendo que su gobierno cambie su relación con Cuba. Él también parece que es uno de la derecha, porque cuando fue un ejecutivo en tiempo de Bush. Y entonces ahora está pidiendo que, dice, en poco tiempo Cuba, que lo que él ni esperaba se está realizando. Después de la declaración del inicio de esas relaciones, Cuba y Estados Unidos han logrado muchas cosas que él ni esperaba. Reconoce que será difícil, pero hace falta también que los empresarios y los republicanos, o algunos también demócratas que todavía están en contra, que se suman para que se sumen al proyecto para que la cosa pueda tener éxito, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer en Cuba. Y no se puede prohibir a los particulares, a los privados, tener relaciones con el pueblo cubano, que es donde se puede lograr quizás lo que el gobierno norteamericano no ha logrado durante tanto tiempo. Y el fin de eso hace falta que la gente pueda viajar, sobre todo los norteamericanos, para Cuba. Y hablando de esos logros, dice, en poco tiempo lo que ha visto es que hay más visitas de senadores o republicanos en Cuba en ese pequeño lapso de tiempo que anteriormente. Y entonces él habla de la necesidad de que la gente pueda viajar hacia Cuba. Una de las cosas que quería comentar era justamente para empezar que yo creo que cuando se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos creo que el New York Times va a abrir una sede allí o algo porque parece que está mucho más pendiente de cada uno de los pasos que está pasando o tiene una intención muy abierta en que se normalicen esas relaciones. Pero bueno, en última instancia sí que nos sirven para destacar estas cosas. Comentabais el tema de que sigue estando prohibido viajar a Cuba y que de hecho se estaría violando la propia ley federal cuando la visita a otros países que han estado incluidos y que están incluidos en las listas negras de esas que hacen Estados Unidos pues no lo está. Y yo creo que una de las cosas que nos debe de llevar es a plantearnos por qué ocurre esto. ¿Por qué justamente Cuba tiene esta especificidad en relación con otros países que también son enemigos declarados según ellos? Entonces yo creo que una de las cosas sería justamente el hecho de tener al enemigo tan cerca de casa y bueno, es que tan cerca de casa en cuanto a que hace unas millas y también en la relevancia que tiene regional y para toda América Latina. Desde el principio cuando ya triunfa la revolución el primer miedo que se tiene es que sea un foco para el resto de América Latina y que justamente es lo que ha sido Cuba, porque justamente el que se desarrollaran todos los procesos que se han desarrollado en Cuba el ejemplo que ha representado esto para el resto de América Latina se está viendo ahora, se vio desde los primeros años de la revolución pero se ve justamente ahora es donde más se está viendo. Y bueno, ese foco de resistencia y ese foco también de luz para el resto de procesos de América Latina se ve no solo por la resistencia ante los diferentes ataques que han habido a lo largo de los años sino también por los logros que han conseguido a pesar de ese bloqueo y de todas esas injerencias constantes que han habido. Logros como por ejemplo que los avances en medicina, en educación, en solidaridad se han reconocido por organismos internacionales incluso por organismos que no son favorables a la revolución cubana y logros también por ejemplo como el hecho de que la propia Cuba se ofrezca abiertamente a brindar ayuda al pueblo estadounidense pasó en el Catrina, pasó con la catástrofe del Ébola cuando hubieron enfermos estadounidenses y Cuba se puso a disposición de lo que necesitaran incluso teniendo contra sí un bloqueo impuesto por el gobierno de ese país al que estaba brindando ayuda yo creo que en ese tipo de cosas demuestra su grandeza y en ese tipo de cosas también demuestra cómo se está quedando completamente obsoleta esta práctica del bloqueo y los que están quedando mal ante todos ya es justamente ellos porque no ha tenido ningún tipo de resultado al menos de lo que ellos esperaban y lo único que está haciendo es marginarlos a ellos mismos. Bueno, esto se trata de un proyecto de ley que presenta un grupo bipartidista del Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley que ha presentado el republicano por Arizona Jeff Flake junto con el demócrata por Birmond Patrick Lehigh ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que están buscando la fórmula para que actores importantes en el área con los cuales el gobierno y el pueblo cubano, la revolución cubana tienen importantes acuerdos, importantes relaciones desde el punto de vista económico, político estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia estamos hablando también de esta nueva geopolítica que se ha configurado en la región con este proceso de unidad latinoamericana y caribeña está la CELAC, está el ALBA que ha sido el embrión, el motor de todo este proceso de integración pues Estados Unidos sencillamente lo que está intentando, reconocido ya por el propio presidente de los Estados Unidos que esta política de guerra sucia, de bloqueo al pueblo de Cuba no ha tenido éxito pues están buscando los mismos estamentos de ese país una vía para, o sea, un cambio de estrategia para conseguir los mismos objetivos aquí hablan por ejemplo de que es más fácil el flujo más libre de personas, bienes e ideas, hablan ellos es mucho más probable con ello que conduzca reformas significativas en la isla es decir, ellos están planteando ahora que el libre flujo de personas, de ideas, el comercio pues puede originar ese cambio o esa transición que ellos llaman hacia la democracia que es en definitiva volver, reconstruir las relaciones con Cuba desde un punto de vista neocolonial, o sea, volver Cuba a ser neocolonia de los Estados Unidos eso es imposible pero la lógica imperial dice, lo que dicen ellos es que con la presencia de más, o sea, soltar esa jamarra en la cual los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar libremente a Cuba es el único país donde la ley le prohíbe viajar cosa tremenda, ¿no? pues ese intercambio puede cambiar la mentalidad del pueblo cubano puede debilitar la revolución esa es la lógica de ellos, del imperio ¿cuál es el otro vértice de esta lógica imperial? pues la presencia ya con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la presencia de ciudadanos norteamericanos de un vínculo más estrecho por eso hablan de que es obsoleto el prohibir los viajes y están hablando de que no tiene sentido ¿por qué? porque ellos, en el cambio de estrategia tiene que venir todo esto piensan ellos que una vez que la dirección histórica de la revolución cubana por ley biológica, ley de vida, como todo, no esté la nueva generación de líderes cubanos no podrá sostener la revolución esa es la lógica imperial entonces, con la presencia de más viajeros ellos se atribuyen realmente un poder universal un poder divino incluso de que pueden influir y cambiar el mapa político de cualquier región y de cualquier país de cualquier región entonces, lógicamente este grupo bipartidista del Senado tiene ya más de 40 patrocinadores o sea, copatrocinadores están haciendo fuerza porque también hay fuertes intereses de agricultores, de empresarios hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las empresas norteamericanas tienen un extraordinario poder económico en comparación con sus competidores europeos o sea, ellos apuestan por el poder económico de sus empresas y de hecho, bueno Google es uno de los que están ya con el pie puesto para ese restablecimiento o ese vínculo en este aspecto de las relaciones con Cuba o sea, son muchos aspectos que interesan ahora desde el punto de vista geopolítico a Estados Unidos adelantar y estar presente en Cuba para cortarle digamos el paso hablando en términos cubanos cortarle el paso a los otros competidores importantes que tiene la región ya lo mencioné antes es lo mismo un cambio de estrategia para lograr el fin de la revolución cubana es una insoñación que jamás podrán lograr pero esa es la lógica imperial además, bueno la lectura que hace Lázaro yo creo que es excelente y además es es lo obvio ¿no? lo obvio además lo que dice la letra de lo que ellos mismos escriben el propio New York Times que es como leer a la Casa Blanca está criticando por ejemplo la asignación de 30 millones de dólares de la Cámara de representantes de cara a la disidencia cubana es decir de cara a la a esos llamados programas para la democracia y lo está criticando dice que es imprudente pero no porque esté en contra de que se financie la disidencia ellos mismos dicen hay que respaldar a los disidentes sin duda es algo que vale la pena pero dice que es imprudente porque realmente lo que hay que hacer es la contaminación democrática entre comillas a través del turismo a través del comercio a través del viaje de norteamericanos bueno lo que habría que decirle es que hasta la fecha las personas los grupos de personas que han viajado con viajes con licencia especial people to people generalmente con todo esto se ha conseguido lo contrario es decir que la gente vuelve a Estados Unidos con la mente cambiada pero no los cubanos sino ellos los norteamericanos han visitado un país que no es el infierno tal como se lo pintaban sino que es otra cosa y además con muchas cosas realmente positivas